Muy bueno, estamos en downless y estoy todo sopa Tengo un sueño que no puedo con mi alma, pero no pasa nada Porque me he levantado después de dormir pocas horas Y he dicho, anda, pero se han puesto una nota aquí de parche del lanzamiento de la 1.2.2 Y he visto que era cortita y he dicho, venga va, se la voy a leer He puesto musiquita de fondo, a ver si esto parece un poco más animado, pero créanme, estoy súper sopa Acabo de desayunar, me tomo un cafecillo, pero bueno, vamos a lo que realmente importa Si no me pongo a bostezar, deja un like si tú también vas a bostezar ahora O has bostezado, bien, nuevo pase de caza Unétalo renegados en el nuevo Hound Pass Rogue Elements Cómo me gusta hacer este inglés de palo Bueno, bien, ya sabéis que aquí el pase de cacería, que lo vimos en el anterior vídeo Con lo cual lo podéis ver sin ningún problema, os dejaré una etiquetita por aquí encima Para que vayáis a verlo si no lo habéis hecho todavía Vale, son pequeños cambios y algunas correcciones No esperemos mucho ni gran cosa, vale Pero bueno, han retocado algo que es digno de reseñar El SCAM cambia, el hacer un rework en el SCAM Y lo van a cambiar un poquito en su totalidad, por así decirlo La armadura del SCAM creó una experiencia muy diferente dependiendo de tu arma Vale, o sea que es decir que depende del arma que uses contra el SCAM Ya sabéis que el SCAM es este tío de piedra durísimo Al que le gusta tirar su propio caparazón de hecho de partes por los aires y esas cosas Bueno, pues según el arma que utilices tira mejor o tira peor Bueno, que la experiencia va a ser diferente Estamos ajustando la forma en que varios tipos de daño interactúan con la armadura Para dar a un SCAM, un juego más consistente Bien, haciendo que el encuentro sea más accesible para los usuarios que no se tambalean Vale, bien Y evitando que los usos de escalonamiento aturden casi permanentemente a nuestra roca favorita Vale, es decir que le van a reducir el stun Pero no vamos a enfocarnos ahora según en los aumentos que hacen aquí o disminuciones A ver, empecemos con el primer punto importante Se aumentó el daño de corte y perforación a la armadura de un 25% Lo que sería el daño aparte es a un 33% De núcleo a un 75% cada uno Es decir que le vamos a hacer más daño Perfecto Daño contundente normalizado a la armadura de 125% Por parte 50% de núcleo a 100% cada uno Es decir que le bajan de 125% a 100% Por un lado le bajan pero por el daño a núcleo se lo suben Vale, como que lo balancean un poquito más Se incrementó la salud de la parte blindada Del 1,5% de salud máxima al 3% de salud máxima Es decir que ahora el SCAM va a tener mucha más vida El doble para ser exactos Romper partes blindadas ya no tambalean SCAM Es decir que tú cuando le rompías una parte Hacías el movimiento este de Uh, 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 uh Y podías seguir pegándole y esas cosas No, bueno, pues ahora vas a romper una parte Y te va a decir Ya, ajá Sigo con lo mío Así es la vida Bien, más Además El ataque de la aguja de piedra del SCAM Ahora es una línea de agujas que se dirigen hacia el jugador Está más telegrafiado Pero también es más peligroso Por favor No toque las rocas de aguja Ya sabéis que uno de sus ataques es Que saca una roca del suelo En cualquier parte del mapa O donde estuvieras tú intentando darte Y ya está Bueno, pues eso lo cambian Y ahora lo que va a hacer es una sucesión de agujas Así, o sea, en plan de rocas así Por arriba de pom, 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 pom Lo que nos dicen es que se va a ver más claramente Cuando va a hacer ese ataque Pero que va a infligir mucho más daño Así que cuidadito con eso Bien, sigamos También hemos realizado algunos cambios en el ataque De fortaleza giratoria Para darle un contrajuego más claro Esquivar, correr e interrumpir Son más visibles y más fáciles de ejecutar Bueno, cuando empezaba a girar Pues básicamente ya sabéis la función que hace, ¿no? Empezaba a girar No se atrae hacia él Y después de un segundo Segundo y medio O dos segundos incluso Después de que empezara a girar Es cuando ya se le podía stunear Así que bueno Vamos a ver qué cambios le han hecho a esto Cuando comienza el giro Los jugadores se elevan brevemente del suelo Hacia el scan Es decir que nos levitaremos un poquito del suelo Y nos dirigiremos hacia el Vegemude Pero dice que levemente Bueno, el indicador de interrupción Es más claramente visible Sí, porque la verdad es que se veía poco Ya sabéis, esas líneas amarillitas Así en rollo cuatro flechitas Que le sale como diciendo Ahora le puedes stunear A ver por dónde me iba Por dónde me iba Vale, es más visible Lo que indica que el scan es más... El scan es... Me está costado esto, eh... El indicador de interrupción Es más claramente visible Lo que indica cuando un scan es interrumpible Ya está Bien, está leído Esquivar lejos del tirón Ya no hace que retrocedas más Vale, cuando estábamos alejándonos de él Pues intentábamos esquivar y tal Y hacía que retrocediese mucho más rápido Ya no lo va a hacer Y bueno, le van a hacer un reworking a la armadura Con lo cual, pues oye, ni tan mal Vale, veamos a ver Cambios menores del náser Bueno, pues en el náser menor O en los náser más pequeños Tiene un par de nuevos ataques Y recibiendo una leve afinación En el resto de su kit El nuevo comportamiento está diseñado Para ser un poco más emocionante Sentirse más justo Y proporcionar más ventajas Para contraatacar Bueno, pues también le hacen Un pequeño reworking Flight of the Ring El vuelo de la ruina O el vuelo ruinoso Vete tú a saber qué traducción tiene esto Que es una habilidad especial Del hacha Dice Bueno, de las hachas Ahora puede generar Carga de linterna Y robo de vida Así como activar Ciertos efectos En el siguiente golpe Esto también evita En caso de que Podría obtener Los beneficios De algunos efectos Como los efectos únicos Del arma del Helion Sin consumirlos Es decir Que cuando Tengamos esta habilidad Hay que tener en cuenta Que puede afectar A otras habilidades Como por ejemplo La del arma del Helion Sigamos Ahora es más probable Que los núcleos De bonificación diaria Contengan un emote Y pueden contener Fichas de ash Es decir Las fichas que se compran Donde las células Y demás O que se intercambian O utilizan O monedas de bóveda Vale, perfecto Pues bien Las espadas Perdón La espada de la izaga Y las cuchillas de cadena Ahora sanan Por una cantidad Plana de salud En la ruptura parcial Ya no rota completa Parcial En lugar de proporcionar Robo de vida En partes ya rotas Es decir Que te va a proporcionar Vida Mientras estás rompiendo Esa parte Una vez que esté rota Ya no te proporciona vida Vale O sea que básicamente Lo han dejado Como estaba antiguamente Porque se habrán dado cuenta De que estaba muy rota Los usuarios de teclado Bueno Calidad de vida Vale Nos cambian A los de Ordenador Nos cambian varias teclas Vale Pues una R Para otra cosa La H A la vez por la M Y esas historias La acción Preterminada para la rueda De emoticones Ahora es estallante Cuando estás en cacería Vale Los cascos Ahora se ocultan Automáticamente Al previsualizar Pinturas faciales O tintes para el cabello En la pantalla Del paso de cacería Se corrigió Un problema De alienación De sigilo Con un banner El Ark of a Sucker Se vería mal Con el viento Y esas cosas Y lo corrigió Se han actualizado Los iconos Para la amplificación De escalamiento Bueno Un reworking A los pequeños iconos Se mejoró La forma En que se muestra El texto En idiomas Distintos del inglés Para evitar La superposición De los elementos De la interfaz Del usuario Ya no es posible Comprar Un beneficio De escalada Si ya tienes uno Esto está guay Porque a veces Te daban uno En plan El gris Y luego en la siguiente Te daban lo mismo Pero el más potente Lleva como Es que si lo mismo Pero bueno Mejor Mejor Pero era lo mismo Los jugadores Ahora pueden seleccionar Una opción Aleatoria Para las llegadas De caza Esto está muy guay Que eligieran Una llegada De caza aleatoria De las que posean Es decir Tenéis Siete entradas Diferentes Cuando vayáis A una cacería Pues lo ponéis En el aleatorio Y cada vez te muestra Una distinta Eso está guay Es un plus Eso me gusta Los temporizadores Para los aumentos Ahora muestran Los días Y las horas restantes Cuando el tiempo Restante es mayor Que un día Estos son los Los bonus Que te dan Por las escaladas Y demás Que ahora lo que te hacen Es Pues bueno Antes eran dos días Te ponías dos días Ahora te pone dos días Y tantas horas Pues ya está Sin más Mejoras en el rendimiento De Nintendo Switch Me imagino Que bueno Me imagino Yo sé que os Porque me habéis dicho Muchas veces en los comentarios Y hablando con vosotros Que en el Ransgate Os va bastante mal Bueno pues A ver si las mejoras De rendimiento Os afectan Sobre todo en el Ransgate Para que os vaya mejor Mejoras en la forma En que se muestran Las placas de identificación Es decir Los nombres Utilización de algunos materiales Partículas VFX Y hierba Es decir Estellitos Y cosas Y movimientos De vamos Que es lo que hacen Están optimizando Todo lo que viene a ser Los gráficos Optimización de servidores De juego Para reducir el uso De la CPU Bien Bien Una buena optimización Una buena renderización Del juego No estaría mal Venga Vamos a ello Siempre Todo lo que sea mejorar Viene bien Mejoras del rastreador objetivo Iconografía mejorada Los iconos Para las misiones principales Las misiones secundarias Y la lista de elaboración Es decir Nos mejoran el HUD Vale El HUD es Todo lo que vemos En la pantalla O sea La información De las pocimitas Del no sé qué Del mapita Del no sé qué Pues todo eso Todo lo que vemos En la pantalla Que no sea El propio mapa en sí Y nuestro jugador Pues todo eso Todo eso que vemos Lista de elaboraciones Más claras También hemos facilitado Ver qué componentes Se está buscando Vale Pues bueno Mejoras de HUD Y facilidades Mejor mensajería El rastreador ahora Muestra cuántos Tienen una misión Para canjear Comenzar un artículo Que ahora está listo Para crear O actualizar El texto Para este HUD Ahora es más fácil De leer Y el progreso Siempre se muestra Incluso cuando se completa Un objetivo Vale Y ahora empezamos Con una lista de errores Que yo me he estado leyendo Os aconsejo que os vayáis A la página de Daulia Si le echéis un vistazo Porque todo esto De aquí para abajo Son errores Que bien ya han corregido O bien Van a corregir Ahora cuando metan El parche nuevo No hay ninguno A reseñar Algunos te comentan Pues el rollo Del trogadoro Que ya no se queda Colgado arriba En la montaña Y más Y pequeños bugs Que había Y esas cosas Y movimientos en el ring Que a veces pasaban Volando Pues ahora aparecen Solo corrigen Cosas varias Que ninguna Me ha merecido La pena De reseñar Así a simple vista Productos cosméticos Se corrigió un error Todo errores Todo errores Todo errores Todo errores Se corrigió un error Que causaba los sonidos De tintineo Persistente Vale Mejoran un montón De errores Mejoran todo Estabilidad Se corrigió un bloqueo Que ocurría Cuando un dispositivo de audio Se perdía O cambiaba Y ya está Cortito, conciso Y al pie Espero que os haya gustado Y recordad Hoy Tenemos el El nuevo cambio El nuevo pase de cacería Así que suerte a todos Y darle duro Adiós Chao Chao